Este video es presentado por Hotel San Pedro, un lujo económico para usted y su familia Ay Mojo Store Fiesta Campestre Nandis Boutique Estética Gasser Bueno choquitos, pues lo prometido es deuda, estamos en la máxima feria de los tabasqueños 2015, lo mejor del Edén Así que espero y disfruten del video para todos aquellos choquitos que no pudieron haber venido a la feria Yo se los voy a hacer llegar, espero y disfruten del recorrido así como lo voy a hacer yo Pues estamos en la nave número 2 del parque Tabasco en donde se concentran los 16 municipios Así que vamos a recorrer toda esta nave y espero y les guste, así que acompáñenme Bueno pues estamos en el municipio ganador de la flor de oro de este año, de mi íntima Carla Sofía Así que los invito a que conozcan un poco más de este municipio, Emiliano Zapata Pues estamos aquí en el stand de Jalpa de Méndez de las Quícaras Labradas Estamos aquí en la tierra de las Butifarras, así es la verdad, si las quieren probar tienen que darse una vuelta por Jalpa de Méndez Simplemente la mejora y es la mata, así para toda la gente de Tabasco y la que no es de Tabasco igual Los invito a que vayan y las prueben porque créanme que les van a encantar Pues ahora estamos en el stand de Nakashishuka de las famosas tiras bordadas de donde vienen las tradicionales blues tabasqueñas como la que cargo el día de hoy, así que vamos a verlo ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya estamos en el área donde se divierten chicos y grandes Hemos llegado a los juegos mecánicos, así que acompáñenme a ver a cual me atrevo a subirme, eh Pesca de Argentina Click y lyricó ¡Gracias! Vamos a ver, chicas ¿qué les pareció el juego? ¡Ay! Te veo un perra allá arriba ¿Cómo se siente? ¡Feo! Amiga ¿qué te pareció el juego? Estuvo muy bonito ¿No se te subió el pulsador al tercer 100? Sí Claro ¿Qué les pareció el juego, chicas? Genial, genial ¡Adiós! ¡Mil! Gracias Este video fue presentado por Hotel San Pedro Un lujo económico para usted y su familia Ay Mojo Store Fiesta Campestre Nandis Boutique Estética Gasser Y recuerda, no te quedes sin tu playera exclusiva de Britney María Para este enrama con Malcalco 2015 Que será el 14 de mayo Pídela ya, porque se acaban Britney María De las caras